Buenos días a todos, después de un vídeo tan largo como el de la semana pasada de casi 30 minutos hablando de temas apasionantes como la historia del arte griego, pues hoy toca un vídeo bastante más cortito centrado en los alumnos que están confinados y confitados en casa, que no están pudiendo venir a clase en este caso de primero de la ESO y bueno, pues qué es lo que hemos dado en el primer tema pues para que hagan una especie de resumen y puedan ir preparándolo. El tema 1, como veis ahí, involucra cuatro grandes apartados. Vamos a empezar con el sistema solar, luego vamos a ir hacia cómo representar la Tierra en un mapa, luego los movimientos de la Tierra y sus consecuencias y en último lugar el tema de la latitud y la longitud, que a ese le voy a dedicar un poquito de menos tiempo pues porque ya hay un vídeo en el canal exclusivo sobre la latitud y la longitud, ya empieza a haber muchos vídeos así es que casi es fácil ir tirando de uno u otro para completar determinados temas. Vamos con el criterio 1, perdonad por el reflejo de aquí, que es el móvil con el que me grabo los vídeos y a ver si algún día consigo una iluminación un poquito mejor, hemos mejorado, pero necesito mejorarla todavía más para que no se me vean estos reflejos. Pero bueno, a lo que voy, al grano. El criterio 1 tiene que ver con el sistema solar y por qué vive la Tierra y tal. Rápidamente hay un universo, dentro del universo hay galaxias y dentro de las galaxias hay sistemas solares. En esos sistemas solares suele haber una estrella y una serie de cuerpos celestiales como pueden ser planetas, satélites, cometas, asteroides, porquería espacial. Entonces, eso dentro de los sistemas solares, varios sistemas solares forman una galaxia y varias galaxias, así como millones y millones de galaxias, forman el universo. Entonces, ese sería el primer apartado y el segundo apartado de esa página tiene que ver con por qué hay vida en la Tierra. Por cierto, antes de que se me olvide, el tercer apartado es la forma de la Tierra, básicamente que es geoide, que no es exactamente redonda, sino que está un poquito apepinada, como si coges un balón de Nivea y lo aplastas por arriba o por abajo. Forma geoide. En cuanto a por qué hay vida en la Tierra, pues el libro de Ana ya da tres razones. Primero, estamos a la distancia apropiada del Sol, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. O sea, la distancia apropiada respecto del Sol. Segundo, tenemos una atmósfera que nos protege del Sol. Es decir, la atmósfera es una capa que nos protege de las radiaciones negativas o excesivas del Sol. Y en tercer lugar, tenemos agua. Entonces, al tener agua, es posible la vida y su evolución. Así es que ya tenemos esas tres características. La distancia apropiada del Sol, la capa que nos protege del Sol y la existencia de agua. Entonces, con esas tres características, desarrollándolas, más saber lo que son los sistemas solares y de dónde vienen, y lo de la forma de la Tierra que es geoide, pues con eso ya cerramos el criterio 1 y saltamos al criterio 2. Criterio 2, proyecciones, escalas y los signos. Básicamente, aquí el problema es cómo paso, en el tema de las proyecciones, una realidad que es 3D, que es la de la Tierra, a una realidad que es 2D, que es el mapa que tienes en tu libro. Esa es la complejidad. Cómo pasar una cosa que es redonda a una cosa que es plana. Y las distintas proyecciones que hay, es decir, las distintas formas de representar esa realidad en un mapa, todas son malas. En las del pasado, es decir, una proyección cónica, básicamente es a la Tierra le pones un cono y traspasas eso. No lo voy a explicar, lo dibujo. Imaginaros que está en la Tierra y le pongo un cono. Pero, lógicamente, estas zonas de acá son perfectas en tamaño, en forma, en distancia. Pero estas formas de acá, esta parte de acá de la Tierra y esta parte de acá de la Tierra, que se aleja de esa línea que cortaría, sufren una deformación importante, tanto en forma como en tamaños o en distancias. Entonces, hay otra posibilidad que es la cilíndrica, la proyección cilíndrica. Ahora, metemos la esfera dentro de un cilindro, que vuelvo a lo mismo, esta zona me la clava, lo hace perfecto, pero las zonas que se alejan las desvirtúa, las distorsiona y no se parecen en nada. Por eso, a veces hay mapas que dicen, tú, oye, ese Groenlandia es de grande como África o ese Groenlandia está muy separado de donde debería estar. Entonces, es imposible pasar 3D a 2D. Tenemos formas de acercarnos, pero todas ellas falsean o la distancia entre continentes o el tamaño de los continentes o la forma de los continentes. Es muy difícil pasar algo redondo a algo plano. Hoy en día es mucho más fácil. Te coges desde que el ser humano se fue al espacio y se ha podido filmar y fotografiar en tiempo real y desde todas las posiciones, la Tierra, tú te coges el Google Earth y lo que ves es real. Pero que sepáis que hasta ese momento las proyecciones nos han dado un acercamiento a la realidad, pero siempre distorsionado, nunca real al 100%. En cuanto a las escalas, es cómo de grande es esto que estás viendo en el mapa. Es decir, si tú en el mapa tienes un centímetro, ¿cuántos centímetros tienes en la vida real? Normalmente las escalas suelen venir reflejadas una cosa así, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué te estaría diciendo? Que un centímetro en tu mapa son 100 centímetros en la vida real. Ahí la única dificultad es pasar los centímetros a kilómetros, para que nos hagamos a la idea. Recordar que en un metro tienes 100 centímetros y que si juntas mil metros tienes un kilómetro. Pues ya sabéis, todos los huecos que tienes que correr la coma para pasar los centímetros a kilómetros. En un metro hay 100 centímetros, en un kilómetro hay mil metros. Pues vas moviendo la coma para pasarlo. Y de esa manera te haces la idea, bueno, pues en este mapa que me han dado, que es esta escala, por un centímetro tengo tantos kilómetros. No tiene más dificultad el tema de las escalas. Y el tema de los signos es, cuando tú tienes un mapa, siempre en una esquina, tienes un cuadrante con una serie de signos, a esto le llamamos leyenda, y te va diciendo, pues eso es un camino rural, eso es una autopista, eso es un campo de olivos. Los signos que nos dicen qué realidad estás viendo en el mapa. No hay más información en este pequeño epígrafe. Saltamos al criterio 3. El criterio 3 tiene que ver con los movimientos de la tierra, la rotación y la traslación. Cuidado que en inglés no es translation, es revolution. Ya sé que suena a otra cosa, pero es que es revolution. No me pongáis tras lesión que te reviento en el sangre. Entonces, la rotación, consecuencias de las rotaciones que giras sobre su eje, ¿vale? Bien, consecuencias de la rotación, día y noche. Hay momentos que es de día y de noche. Y afortunadamente, porque si tú tienes una pelota en el espacio, parada, sin girar, y el sol te está enchufando continuamente, en un lado estarían absolutamente quemados y la vida sería imposible. En el otro lado estarían completamente helados y la vida sería imposible. Entonces, es importante lo de la rotación, porque nos permite el día y la noche. Segunda consecuencia, el movimiento del sol nos permite orientarnos. Si tú sabes que el sol sale por un lado y se va por el otro lado, te pones, digamos, mirándolo así, y dices, bueno, pues mi parte de enfrente es el norte y mi parte de atrás es el sur. Entonces, aunque no sepamos dónde estemos, porque no tengo ni idea, he perdido la brújula, no tengo móvil, lo que sea, viendo el movimiento del sol, sabiendo por dónde sale y sabiendo por dónde se va, así que tú con tu mano derecha estás apuntando a por dónde sale el sol y con tu mano izquierda estás apuntando por dónde se va el sol, lo que tienes delante de tus narices es el norte y lo que tienes detrás es el sur. De esa manera más o menos te puedes orientar. Y en cuanto a los usos horarios, pues es verdad que, claro, como el sol sale primero, entre comillas, por donde estaría Japón y Australia y se va a ir moviendo hacia Europa y más tarde hacia América, eso hace que cuando en Japón o en Australia, lo habéis visto en Nochevieja, cuando estamos ahí celebrando el año nuevo o el año viejo, como queráis verlo, en Australia lo han celebrado mucho antes que nosotros, porque ellos han visto amanecer mucho antes que nosotros, así es que ellos han visto anochecer mucho antes que nosotros. Por eso, allí hay más horas que aquí, son antes, es decir, si aquí son las 12 de la mañana, pues igual allí son las 8 de la tarde, porque 8 horas antes que nosotros han visto amanecer. De igual manera que en América llevan menos horas que nosotros, porque todavía no han visto amanecer. Ahora mismo, cuando estoy grabando esto, son las 11 y media de la mañana, pues seguramente sean las 6, las 7 de la tarde en Asia y en cambio sean las 5, las 6 de la mañana en América, porque todavía no han visto amanecer. Aquí ya hemos desayunado, ya hemos ido a por hecho las camas, ya hemos ido haciendo cositas, mientras que en Estados Unidos se están despertando ahora y esos son los que les de por madrugar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto amanecer hace 2 o 3 horas y ellos todavía ni se lo plantean porque todavía no ha amanecido allí. Les falta 1 o 2 horas para que amanezca, mientras que en Asia ha amanecido hace varias horas. No sé si queda un poco confuso, pero yo creo que más o menos puede quedar claro. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Sabéis que no son exactamente 365 días exactos, sino que hay un desfase ahí de 6 horas y por eso cada 4 años metemos un día más y tenemos un año bisiesto para compensar esas 6 horas que todos los años nos quedamos ahí colgando. Entonces, cada 4 años metemos un día más y compensamos. Consecuencias, las estaciones. Cuando estamos cerca, cuando estamos lejos, pues va a provocar unas estaciones, aunque la gran importancia no es sólo la distancia, sino la inclinación con la que te enchufa el Sol esos rayos. De hecho, nosotros, hemisferio norte, cuando estamos muy cerca del Sol, es posible que aquí, en España, no sea cuando más calor hace, que sería la lógica, porque el ángulo con el que nos enchufa el Sol es determinado. No es directo, sino que es un poco a través, un poquito inclinado. Y eso va a hacer que justo cuando estamos más cerca del Sol estamos en los equinoccios y eso suele ser el inicio de la primavera o el inicio del otoño. ¿Por qué justo cuando estamos cerca, que lo lógico sería, bueno, estoy más cerca de lo que da calor, pues sería el verano? Por la inclinación con la que nos está pegando el Sol. Y, en cambio, no estando tan cerca del Sol, pero recibiendo los rayos de frente, es cuando estamos en verano. Por eso os digo que el movimiento de la Tierra provoca las estaciones y hay que añadirle con qué inclinación nos está enchufando el Sol. Que te da de forma directa verano. Que te da de forma inclinada o sesgada, vamos a decirlo así, pues sería primavera, otoño o incluso invierno. Y por eso también, como la Tierra, imaginaros que está así y está recibiendo los rayos aquí de forma más directa, aquí tenemos el verano, pero en el hemisferio sur tenemos el invierno. Por eso, aquí en España, 25 de diciembre, estamos con el fun, 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 y hace frío y nieva. Y, en cambio, en Argentina, el hemisferio sur es pleno de verano. Sigue siendo su 25 de diciembre, sigue siendo navidad, pero nosotros tenemos invierno, ellos tienen verano. Siempre en el hemisferio sur lo contrario. Y en las zonas térmicas se refiere a que, en función de cómo los rayos te pegan, tenemos una Tierra, tenemos un Ecuador, sabemos que estos son 90 grados, pues, si estos son los 30 y estos son los 60, estos son 90, 60, 30, 0. Y aquí lo mismo, por supuesto, pues esta zona es la zona cálida, porque es la que recibe los rayos del Sol más directamente. Esta zona y esta zona sería la zona templada, porque es donde caen los rayos del Sol de forma inclinada, y entonces ni demasiado calor, ni demasiado frío. Y luego lo que va del paralelo 60 al 90 y del paralelo 60 al 90, pues son las zonas frías, porque los rayos del Sol caen muy, muy, muy inclinados y entonces no llegan a calentar. Tres zonas térmicas, cálida, templada, fría. Vamos con el criterio 4 y terminamos este repaso. Para la latitud y la longitud, permiten que vaya, o perdonadme que vaya un poco rápido, porque es que ya hay un vídeo específico en el canal sobre ello. Simplemente hago un repaso para añadírselo, ya os digo, a este vídeo específico para los de primero de la ESO. Tenemos la Tierra y hay que saber ubicarse en ella. Entonces se crean una serie de líneas imaginarias. Estas que son paralelas, pues son los paralelos. El más importante, el paralelo 0, y se llama Ecuador. Y la latitud, que es lo que nos da latitud, puede ser norte o puede ser sur, en función de a qué lado del ecuador esté. Latitud norte, latitud sur. Y luego están los meridianos, que parten del mismo sitio y van al mismo sitio y por eso tienen esta forma de gajo de naranja y ya no son paralelos. Aquí hay muy poquita distancia, aquí hay bastante más distancia, vuelve a haber poca distancia. Por lo tanto, ya no son paralelos. Esto de aquí son los meridianos. Los meridianos nos informan de la longitud y el meridiano más importante es el meridiano 0 que pasa por la localidad inglesa de Greenwich. ¿Vale? Y, lógicamente, la longitud va a ser este o si está al otro lado o este. ¿Ejercicio típico que mando en clase? Pues sitúame un país y dime qué coordenadas tienes. Si yo te estoy hablando de Estados Unidos, sería latitud norte, longitud oeste. Si te estoy hablando de Australia, sería latitud sur, longitud este. Si te estoy hablando de China, latitud norte, longitud este. Y si te estoy hablando de Argentina, latitud sur, longitud oeste. Ya os digo, si tenéis dudas, os veis el vídeo sobre la latitud y la longitud y salvar a Leonardo DiCaprio y lo completáis. ¿Vale? Pues hasta aquí sería ese primer tema del libro de Anaya y los cuatro criterios que implica. Espero haber resuelto cualquier duda que hayáis tenido y si no, pues mandáis un comentario en este mismo vídeo o me lo mandáis al correo de profe o lo que sea y para los que no son algunos míos pero simplemente querían aprender un poquito sobre el mundo, la tierra y cosas por el estilo, pues ya llevan un refresco de lo que aprendieron hace tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!